La transformación digital 4.0 está afectando a los servicios financieros con la creación de las llamadas fintech de finanzas y tecnología. Solo en España existen más de 400 startups operativas en el sector financiero. Las llamadas fintech cubren un amplio espectro de servicios, unos ya ofertados por las entidades financieras tradicionales y otros innovadores. En particular, las fintech han irrumpido en los medios de pago con Paypal, Alipay o Google Pay, también han creado espacios en la financiación participativa con plataformas que ponen en contacto prestamistas y prestatarios y asimismo han entrado en los mercados financieros con los RoboAdvisor y las plataformas de inversión. ¿Qué justifica el creciente desarrollo de las fintech? La utilidad de plataformas como Uber o Airbnb es bien conocida. La ventaja de los robots sobre los humanos queda claro. Rapidez, menos errores, mejor utilización de la información, personalización de los servicios y escalización, es decir, que servir a 100 o a un millón de usuarios tiene básicamente el mismo coste. ¿Qué futuro se prevé para el sector financiero? La disrupción creado por las fintechs constituye un fenómeno irreversible al que las entidades financieras tienen que adaptarse. Además, las consecuencias del COVID-19 han acelerado el proceso de digitalización. Esto significa que el sector bancario deberá crear, adquirir o colaborar con las fintechs. Ese acelerado proceso de cambio se convierte pues en una oportunidad para aquellos que sepan comunicarse mejor con los genios informáticos y puedan así crear nuevos servicios y descubrir nuevos productos.